... Estamos trabajando con el programa de Pequeños de Naciones en la protección y conservación y a la vez aprovechamiento de los recursos que existen en el estero Jaltepec. Este proyecto que empezó primero en una primera etapa como el proyecto de tecnologías socialmente apropiadas y que hoy día se extiende por el buen resultado que tuvo a una escuela de oficios que tiene un alcance para más de 140 alumnos en un periodo de dos años y que se está realizando con el Fondo Chile. Bien, gracias a Dios porque tenemos nueva protección para nuestra salud. Aparte de eso, de que mermamos bastante la leña, porque si antes cocinábamos en una cocina que es un horno y le metíamos bastante leña gruesa, a lo que ahora con una raja de leña, yo la rajo en varios pedacitos y puedo cocinar. A mí me dieron patio esta vez, entonces yo como a los cuatro meses que ya me produzco la gallina tengo que entregarle, por ejemplo, a ella los nueve pollitas y un pollito para que ella siga teniendo y así ella va a venir y le va a dar a otra persona para que siga produciendo el patio productivo. Estamos contando 3.400 personas en las 12 comunidades que están haciendo beneficiar a través de que le damos proyectos a la gente, viveros de concha, viveros de casco de burro o de cangrejo, como contrapartida nos siembran mangle. La gente se ve motivada sembrando mangle porque a cambio de sembrar mangle le dan una lancha, le dan un cayuco, le dan un patio productivo. Este es el medio de vida que nosotros tenemos y por eso lo cuidamos, reforestando el manglar porque aquí sacamos verde el ponchito, las conchas, el pescado. Este proyecto no habría sido posible si no hubiera sido porque el Programa de Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y concretamente el Programa de Pequeñas Donaciones ha ido durante mucho tiempo sembrando las condiciones por la vía de organizar a la comunidad, por la vía de entregar herramientas a la comunidad, entregar capacitación, coordinar a distintas instancias de la cooperación internacional para que visualicen que esta es una localidad donde se puede sembrar y recoger frutos como ha sido este proyecto. Las 12 comunidades, a pesar de que somos 22 en el municipio, lo que nosotros queremos es sumar, en vez de restar, mejor sumar, para que todo San Luis de la Herradura llegue al convencimiento que protegiendo es como hay aprovechamiento sostenible.